Continuamos ganando dinero por internet con esta magnífica aplicación. En este preciso momento, voy a solicitar otro retiro de 2 dólares. Y aquí, como pueden ver, la transacción ya se encuentra en modo pendiente. Bueno, ahora les quiero mostrar esta otra aplicación, en la cual también voy a solicitar un retiro. Seleccionaré el valor de 5 dólares, que es el que me permite la cantidad de puntos que tengo en el balance. Estas son aplicaciones bien sencillas para ganar dinero diariamente. Les estoy mostrando así, de forma breve. Porque ya hay videos en el canal donde explico todo el paso a paso. De cómo vamos a estar ganando puntos. Y con esos puntos, lograr retirar nuestro dinero. A continuación, mostraré los comprobantes de pagos más recientes de estas dos increíbles aplicaciones. Si se fijan bien en las fechas, son pagos del mes de septiembre, de días anteriores, ya que me he encontrado realizando otras tareas. Pero el último comprobante es bien reciente, del día 30 de septiembre. Estas aplicaciones son de total confianza. Hasta la actualidad, continúan pagando puntualmente. Bueno, lo pudieron comprobar con los comprobantes de pago. Si están interesados y también quieren ganar dinero, encuentran toda la info en la descripción del video. Si les ha gustado, recuerden apoyarnos con un valioso like. Se cuidan mucho. Éxitos para todos. Hasta el próximo video.